de este duelo se llama como como limpiar al 100% un cambio de un campo de zombies vamos a ver ahora una barra de zombi vamos a limpiar acá este justo me recaga este porque este que convierte ves todos se convierten en zombies tanto lo que está en el campo como en los cementerios viste y el problema cuál es que estos son sonores demonios y se van a convertir en zombies no entonces por ejemplo este monstruo que es el más importante porque comenzó el combo te pide un cantante demonio para poderlo traer sincronizar y no tengo porque lo convierte en zombie ahí donde me complica el zombie este me recomplica siempre el mundo zombie cuando juego con este deck y justo me lo puso recién me tocó contra este chabón que juega a zombie la mala suerte tuve como este no pide es cantante zombie digo cantante de tamaño un cantante cualquiera pide y se lo puede traer pero el tema es el que juego muy limitado la mitad es que aquí hoy ves que también lo puse acá así se va el destierro todo lo que esté acá en el campo ese no lo puedo romper porque lo salvó con el macera macera entre la manera especial ahí se fue el destierro ves por el efecto de kiwi el demonio de kiwi es ahora digo el zombie ahí me lo roba tiro un max c por lo menos que me dio una carta está la vampira chupa sangre buenos robos por lo menos el lobelian ahí me destruyó el kiwi el kiwi complica bastante viste y este ni hablar viste el dunking juego pero terriblemente este me dio otro robo acá me traje a este que es el que le puedo reciclar cada vez que hago un sincro vampiro zombie vamos a melear acá me ayuda que me leer acá me sirve el meleo acá en este deck y se trajo este acá está re complicado yo o sea yo también tengo mucho material pero a nivel campo es todo complicado vamos a limpiarle todo ahora como dice el título empecemos acá me lo roba también encima esta trampa este también complica cada jugador solo puede controlar un tipo de monstruo eso también es bravo y manda al cementerio a todos los demás boca arriba que controla el jugador o sea acá yo me lo zafo porque la mayoría son demonios los que uso yo ves un tipo de monstruo él tiene tomate en todos los hombres todos se convierte en zombie pero más allá de eso son todos los que usan yo tengo la mayoría demonios pero algunos no lo son tengo un spell castle por ejemplo acá la bruja del bosque negro acá me lo llevo esta le borramos todo eso quedó solamente el campo también se la borra en el limpio también esa carta traemos al bestial invocamos acá castigador final ese vuelve este se recicla también limpiamos el campo se quedó en bolas totales una sola cartita y una apuesta otro max e así me da más cosas y acá me voy a pegar al principio me voy a pegar loco me acuerdo pero yo me transformé y ahí se la robó en la replay no se muestra cuando levanta la cartita que es cuando te voy a pegar y ahí yo me transformo y ahí se queda en el molde pero no se vio eso en la replay desterramos este ramo y ahí ya pegamos directo 15 mil y pico pum a la mierda pero lo dejé sin nada viste sin nada en la mano sin nada en el campo y con mucho en el cementerio ah mira acá tenemos un resonadores bestial que son los nuevos míos de ahora contra el brand de despia clásico y ahora le saca una diferencia tremenda al resonador bestial se acuerdan que antes el brand de despia no lo podías ni tocar con el de resonadores comunes antes de la salida de lo bestial leemos pero ahora se hizo mucho más fuerte acá se va a ver me llamó la atención cruzando con un despia clásico yo me sé que ya nadie lo sabe ya se habían pasado todos a vistas leemos pero este se ve que se quedó me tocó un boomer ahí el último de los mohicanos de los resonadores me tocó bueno acá tenemos la omni negate como ejemplo traje este a la mano y ahí viene el diablillo de las tijeras todo esto de las cadenas de las cadenas ahí se lo niego para que no me joda este no me lo destierre entonces este se activa va a traer una fusión vamos con Max C para que me dé algo dame Robos Benilobellion me cierre porque seguramente va a traer otra cosa más el Mirro lo más probable así que el Max C me viene bárbaro buenísimo ya me va a estarrar uno pero lo recupero con esta entonces no pasa nada se recicla y robo una carta encima le removemos al Mirro a ese boom le anula los poderes destruye mando al cementerio la trampita para después traerla para después traerla del cementerio y ahora se va a destruir todo ¿no? por el este ahí también le estarramos el Bellion digo Albion y ahí ya se rendió ahí iba a robar otra carta encima tiene un montón de recursos yo vete en la mano tenía de todo para hacer así que bueno gente vamos a cortar acá gracias por pasarse vimos los mejores días si les gustaron denle like y suscríbanse nos vemos gente y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse